Beba, cuando mi voz calle con la muerte, mi corazón te seguirá hablando. Una noche más que pasó sin tocar tu cuerpo, que me va prendiendo, quema fuego lento. Una noche más que pasó sin tocar tu cuerpo, que me va prendiendo, quema fuego lento. Una noche más que pasó sin tocar tu cuerpo, que me va prendiendo, quema fuego lento. Una noche más que pasó sin tocar tu cuerpo, dime cuando te vuelvo a ver, creo que voy a enloquecer, si yo no te toco mujer. Como esa noche de pasión, que vivimos los dos en esa habitación, haciendo el amor, haciendo el amor. Una noche más que pasó sin tocar tu cuerpo, que me va prendiendo, quema fuego lento. Una noche más que pasó sin tocar tu cuerpo, que me va prendiendo, quema fuego lento. Una noche de placer fue que los dos tuvimos, que rico lo hicimos, y las luces se apagaban, mami. Cuando yo te penetraba, que rico fue hacerte el amor, y llevarte a la puerta del sol, y así sentimos el calor, que juntos tenemos los dos. Una noche más que pasó sin tocar tu cuerpo, que me va prendiendo, quema fuego lento. Una noche más que pasó sin tocar tu cuerpo, que me va prendiendo, quema fuego lento. Ja, my boy, otros niveles musicales, KW Studio, Jericho produciendo, ya hay la voz. Oye, mami, acuérdate, que esa noche de pasión, se tiene que repetir, trescientos sesenta y cinco, esa mano. Ja, y llega. Una noche más que pasó sin tocar tu cuerpo, que me va prendiendo, quema fuego lento. Una noche más que pasó sin tocar tu cuerpo, que me va prendiendo, quema fuego lento.